En 2014, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegará a su máxima capacidad, al atender a cerca de 32 millones de pasajeros. Ante esta situación, el Director General de Aeronáutica Civil, Alejandro Arrudín, también comenta a T21 TV las alternativas para atender la saturación en el aeropuerto. Las aerolíneas y el aeropuerto habíamos actuado en un tema totalmente comercial, donde no había un orden en cuanto a la ubicación de las aeronaves respecto de los tiempos. Tuvimos horas pico muy saturadas y unas horas donde no estaba siendo aprovechada la infraestructura aeroportuaria. El tema de saturación del aeropuerto tiene que ver con el crecimiento sostenido que ha tenido durante los últimos años. El crecimiento podría andar en el orden del 3% o 4% por año, es lo que ha venido representando el aeropuerto de la Ciudad de México. Y sin lugar a dudas habrá que aprovechar infraestructura aeroportuaria que está desarrollada, que se encuentra en el centro del país y que permitirá administrar este crecimiento futuro. Debido a la saturación en 8 horas al día, apuntó que se trabaja en la reorganización de los slots, es decir, en los horarios de aterrizaje y despegue. Lo que hemos hecho ahora es trabajar de la mano con las aerolíneas para encontrar un esquema donde podamos aplanar los picos, podamos aprovechar más los valles que tenemos y tener una operación mucho más eficiente de la infraestructura aeronáutica y también de la infraestructura aérea. Es decir, que las aeronaves hagan menos tiempos de espera para llegar al aeropuerto, menos demoras programadas, menos sobrevuelos sobre la propia Ciudad de México y lo cual a los pasajeros les facilite el tránsito entre un aeropuerto y otro. Sobre la reasignación de los slots, el encargado de la política aeronáutica del país propone. Hoy día lo que estamos haciendo es, de la mano con las compañías aéreas que participan en el aeropuerto, es la reasignación de lo histórico 2012 para tratar de acomodar las cosas de todo lo que operó en 2012 y a partir del 2014, porque esto es una operación que entrará en vigor a partir de octubre de 2013 y hasta marzo de 2014, generar ya un histórico para que con sistemas de administración de slots se pueda comenzar a generar una historia para el cumplimiento de las puntualidades, etc. y se apliquen ya las reglas internacionales de asignación de slots. Otra de las medidas que revisa la autoridad aeronáutica es incrementar las operaciones en los aeropuertos alternos. El sistema aeropuerto metropolitano ya probó su efectividad. En 2008 se atendieron 26 millones de pasajeros en el aeropuerto de la Ciudad de México y casi 6 millones de pasajeros en los aeropuertos del sistema aeropuerto metropolitano. Después hubo una nueva concentración hacia el aeropuerto de México y lo que estamos tratando ahora es de retomar lo que ya fue un sistema aprobado, es decir, Toluca ya acreditó que puede ser una alternativa de transporte al centro del país, Querétaro, Puebla y Cuernavaca están en ese proceso, pero el sistema aeropuerto metropolitano funciona. Finalmente, sobre la necesidad de construir un nuevo aeropuerto para la zona metropolitana del Valle de México, comenta. No sé si un nuevo aeropuerto o desarrollar infraestructura adicional en los aeropuertos ya desarrollados. Si Toluca lo convertimos en un aeropuerto de 25 millones a Querétaro, se le genera la infraestructura, el edificio terminal y una posible segunda pista a Puebla igual, podemos desarrollar infraestructura para 100 o 150 millones de pasajeros. O sea, creo que la capacidad de desarrollo de aeropuertos en México hoy día está sumamente desaprovechada. Con imágenes de Benito Suárez, para T21 TV, Pilar Juárez.